Nací en Santander el 10 de enero de 1983. Hace 37 años, un mes y un poco. Pues es una pregunta complicada, pero juego como tal no tenía, lo que sí he jugado mucho con mis hermanos, sobre todo con mi hermano el mayor que era más crío cuando eso y luego ya con mi hermano el pequeño y los tres y luego ya pues la bicicleta que es lo que siempre me ha llamado la atención. Pues aunque no creo en esas cosas soy capricornio. Platónicamente por primera vez. Pues visto con perspectiva real hace poquito. Pues mi vida de estudiante fue una guardería que había cerquita de casa que se llamaba kinder. Después pasé al colegio Lasalle, estuve en el colegio Lasalle 10 años, fui la última promoción de EGB en Cantabria y luego me pasé al Instituto José María Pereda, que ya cambié a la ESO y bachiller y luego finalmente estuve en la Universidad de Cantabria, en la Facultad de Ciencias Económicas. Hice empresariales, que hoy ya no existe. Bueno, pues yo creo que como todo va por rachas, pero siempre me gustó el ciclismo. Desde pequeño me acuerdo los veranos en Somo que era con la bicicleta, o sea que al final en Somo pasábamos poco tiempo porque estábamos todo el día recorriendo la zona de alrededor y luego el servicio público, siempre he tenido vocación de servicio público. Pues un ramo de rosas se lo regalaría a mi pareja. Pues para mí que soy creyente creo que después de la muerte pues habrá algo bueno, espero. Pues hago mis pinitos, no te voy a engañar, pero tampoco practico mucho, sin más los fines de semana. Y yo creo, aunque está mal que yo lo diga, que me sale muy bien la tortilla de patata. A la hora de comer, mi plato favorito, pues seguramente sean las alubias que hace mi madre. Desgraciadamente sí, 10 años y mucho. Pues después de un problemilla familiar de mi padre, el día que le dieron el alta y le fui a buscar al hospital Valdecilla, a los que quiero agradecer su trabajo y su labor y su buen hacer, decidí que era el último cigarro y de eso hace ya 10 años. Pues un lugar para descansar en Cantabria sería Santander, pero como sería para salir un poco también de Santander, pues yo creo que me iría a la zona de Somo. Un lugar en el mundo para desconectar, pues yo creo que cualquier gran ciudad europea, pero bueno, como están cerquita y elegir es gratis, pues yo creo que me iría a Nueva York, que es mi ciudad, pues por excelencia. Pues bueno, igual un poco la Virgen del Carmen por aquello de que es la de aquí y siempre he tenido esa devoción que me enseñó un poco mi madre y nos gusta ir el día del Carmen andando hasta Revilla de Camargo. Pues hombre, un día, uno de los días más felices de mi vida, seguro que el día más feliz de mi vida está todavía por llegar, espero que será pronto, pero yo creo que el nacimiento de mi sobrina Triana. Manía confesable, pues ni confesable ni no confesable, la verdad que no soy muy maniático. Pues algún libro que me influyera en la vida, la verdad que yo no he sido tampoco mucho de leer de joven, pero me estoy aficionando a la lectura en los últimos años. Yo creo que ahora mismo estoy en mitad de los Pirares de la Tierra y yo creo que es un libro muy recomendable, sí que es verdad que no es recomendable para alguien de quince años y pues no te sé decir, el anterior que me he leído ha sido el de Fariña. ¿Sabe bailar rajotas, sevillanas, salsas...? No sé bailar absolutamente nada. Pues... yo creo que no, pero bueno, seguro que en algún caso, seguro que en algún caso lo justifica. ¿Vino preferido? Pues yo creo que cualquier vino de Rioja, si es tinto o si es de un vino blanco, pues yo creo que cualquiera de las Rías Baixas puede ser. Pues en eso yo creo que es como todo el mundo, un poco de todo. Siempre te gusta tener ese alma de conquistador, pero aquí no le halaga que le conquiste. Sí. Pues aunque no soy de muchas copas, sí que si tengo que tomar algo, tomo gin tonic. Desgraciadamente, a veces sí. Pues miedo me produce el no tener igual lo suficientemente cerca a los míos o el miedo a perderlos. Eso me produce miedo, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Habría que preguntarlo, pero yo creo que sí. Bueno, muchísimas veces, seguramente en algún acto que crees que lo llevas lo suficientemente preparado y a veces dices, pero no es lo que yo pensaba. Bueno, pues yo creo que como institución a la hermandad de donantes de sangre, que creo que hacen una labor importantísima y yo creo que aunque sí es reconocido o no es reconocido como realmente se merece, eso a nivel de Cantabria, que además tenemos la suerte de ser los mayores donantes del país, a nivel de España una institución que me parece realmente buena es la Casa Real. Yo creo que es una institución que hace una grandísima labor por todos los españoles y que su labor, yo creo igual la más difícil es la que viene ahora, pero seguro que van a estar a la altura de las circunstancias y a nivel mundial, pues la verdad es que es una pregunta que nunca me la había planteado, pero seguro que hay alguna institución que se dedique a la investigación que pronto haga que llegue esa cura contra el cáncer que es el mal de todos. Mi programa de televisión preferido, pues ahora que estamos en tiempo de todas estas plataformas para ver series, que es a lo que más dedico el tiempo cuando enciendo la tele, yo creo que si no, pues me gusta ver un poco la ruleta de la fortuna. Mi serie preferida, aunque acabo de terminar de ver, Vivir sin permiso, que es muy buena y muy recomendable, además es española, pero por poner una yo creo que Downton Abbey es una de las series que más me ha gustado. ¿Sigues algún deporte, practicas algún deporte y qué equipo de fútbol es tu favorito? Pues seguir sigo mucho, sigo el baloncesto, sigo sobre todo el ciclismo, que es lo que más me gusta y es lo único que practico cuando el tiempo hago y la salud acompaña y sobre todo cuando me acompaña el culo de mis hermanos, si no soy muy perezoso, sigo también el fútbol y mi equipo preferido es el Racing, como no puede ser de otra manera, pero sí que también tengo el corazón partido y soy de Real Madrid. Pues en el mundo lo que me gustaría es que no hubiera ninguna guerra, cambiaría pues todas las guerras que han habido, las cambiaría por paz y me gustaría que no volviera a haber una guerra en la que los pobres inocentes sean los que paguen. Pues supongo que no iría nunca y que no iré nunca a un país pues tipo Irán, Irak, en el que los derechos de las personas no están garantizados. Pues a cualquiera de la Unión Europea y a Estados Unidos, que son los países pues que me llaman. Pues más justo es una buena pregunta, el país más justo del mundo, justo como tal, yo creo que al final siempre hay injusticias para todos, pero me parece que Estados Unidos es un ejemplo que podemos seguir. Pues hablo el castellano y me defiendo en inglés, me defiendo. Un sueño incumplido, pues puede ser... Me gustaría volver a Nueva York, no es un sueño incumplido porque creo que estoy cerca de conseguirlo, así que bueno, tampoco... Mi película de cine preferida, Gladiator. A nivel regional, pues ¿quién podría ser? Yo creo que para mí el grupo que más me ha gustado a nivel regional ya no existe, que es La Fuga, así que podría decir que Rulo es un artista que a nivel regional que me gusta, aunque también me gusta mucho Bustamante, que es de San Vicente La Barquera, y la verdad que es un artista que me gusta mucho. A nivel nacional, pues yo creo que me quedo con Extremo Duro, que es un grupo que siempre he seguido desde pequeño, y a nivel internacional, por decir uno de aquí, y no voy a decir Enrique Iglesias, después de lo que pasó, pues yo creo que Julio Iglesias es el que más me gusta, porque además mi padre era un seguidor de Julio Iglesias, y al final lo que vas escuchando de pequeño en el coche, pues es lo que se te queda. Mi color preferido es el azul. Pues curioso, curioso, mira, en Nueva York hemos estado todos los hermanos, hemos sido todos los hermanos, y de los tres hermanos el único que ha podido subir a las tres gemelas he sido yo, el primero fue antes que yo y no pudo subir, porque había un aviso de un atentado de Al Qaeda, yo pude subir y luego cuando fue mi hermano pues no pudo, ya no estaban con las tres gemelas, pero vamos, como curioso, curioso, pues tampoco te sé decir. Mi número es el 4, pero es porque es el que llevaba yo cuando jugaba al baloncesto en la Salle. Pues yo llegué a la política, estaba estudiando, pero sí que he trabajado echando una mano a mi padre, trabajé en Regma, en la heladería Regma con la furgoneta de repartidor, y luego como sabes, tuve un parón de un año en la que he hecho un poco de todo lo que ha ido saliendo, no se me caen los anillos por trabajar, he estado en una asesoría un par de meses, estuve también trabajando como comercial de cursos de formación, que fue un trabajo que me enseñó muchas cosas, y luego estuve también de administrativo un mes, creo que no llegó porque ya volví otra vez al ayuntamiento en la Universidad de Menedes Pelayo. Pues mis objetivos actuales es intentar hacer lo mejor posible para que ningún santanderino se quede sin empleo, y en el futuro es intentar generar las condiciones oportunas para que en Santander podamos generar trabajo de calidad y estable.